Somos comunicación. Somos innovación. Somos entretenimiento. Somos pasión. Somos Radio Frecuencia Usil. Frecuencia Usil. Hola a todos, muy buenos días, y bienvenidos a esta nueva edición de Deportes en Diez. Yo soy Andrés Jiménez, quien les hablará sobre todo lo que ha sucedido en el mundo deportivo, tanto internacional. Arrancamos el programa con la sección futbolística, bueno, así es como yo la llamo, porque dos horas después de este programa, Ricardo Gareca brindará la lista de convocados para la nueva fecha triple por las clasificatorias al Mundial de Qatar dos mil veintidós. Hasta el momento se ha especulado muchas sorpresas y se ha dicho que va a haber bastantes novedades en esta lista de convocados para las clasificatorias, para la siguiente fecha triple, que será en octubre, pero lo que sí estamos seguros es que un jugador y un jugador importante no estará presente en esta lista que brindará Ricardo Gareca unos minutos después de ese programa. Y estamos hablando de André Carrillo, y es que durante la semana se confirmó de que André Carrillo sufrió una fractura en la espalda luego de un partido con el aljilal, por lo que no estará en esta fecha triple de clasificatorias. Desde mi punto de vista y mi opinión, es una baja muy sensible y creo que muy difícil de suplir, porque André Carrillo durante estos últimos tiempos se ha vuelto como un referente en el ataque, y es más, no solamente en el ataque, sino para la selección misma. Es un jugador que le ha dado mucho por derecha a la selección peruana y también tiene esa genialidad y esa cualidad de que puede cambiar de posición e intercalar ambas posiciones, tanto por derecha, izquierda y en el medio del ataque. Entonces, es preocupante porque no tenemos un jugador con las mismas cualidades de André Carrillo, pero esperemos que se recupera muy pronto. Ha mencionado que va a tomar un tiempo fuera de las canchas André Carrillo para volver a jugar, para volver a un campo de juego, pero hasta el momento no se confirma nada. Lo que sí sabemos es que no estará en esta fecha triple y que no será uno de los tomados en cuenta por Ricardo Gareca. Y los siguientes partidos que se disputarán, bueno, uno de ellos es uno de ellos es el que nos toca contra Chile, contra el cuadro chileno que viene golpeado tras perder por tres tantos contra uno. Es un partido importante para la selección porque es el único partido de estos tres que jugamos en casa, por ende debemos ganarlo y debemos obtener esos puntos que nos hacen falta en estas clasificatorias. Los siguientes dos encuentros que tendrá nuestra selección son contra Bolivia en La Paz a las tres de la tarde, el día domingo, diez de octubre, y el otro será contra Argentina. No veremos las caras nuevamente con el equipo dirigido por Leonel Scaloni. La última vez no ganaron dos cero acá en Lima y ahora nos toca ir a Buenos Aires. Este partido será el jueves catorce de octubre a las seis y treinta de la tarde, hora peruana. Así es que ya tienen todo apuntado, ya están las fechas exactas y la hora y en el estadio donde se jugará esta próxima fecha triple para las clasificatorias a Qatar dos mil veintidós y por supuesto la selección peruana necesita desesperadamente sumar en esta fecha triple. No nos fue tan bien en la anterior porque debimos obtener los tres puntos en casa cuando nos enfrentamos contra Uruguay. Logramos solamente rescatar un punto. Para mí más que rescatar fue perdimos dos. Sé que la selección uruguaya es un equipo fuerte. Pero en casa con el equipo uruguayo que ya la habíamos vencido en las eliminatorias pasadas. No tenía jugadores, los jugadores referentes de esa selección como son Luis Suárez, Cavani, nosotros estábamos completos, plantel completo, pero bueno, es un partido que ya pasó, hay que voltear la página y pensar en estos tres partidos que se vienen para la selección peruana y por supuesto a seguir apoyando a nuestra bicolor. Seguimos con el torneo local porque aún continúan los partidos de nuestro gran torneo local, esta vez fase dos, Liga uno, Bettson. Y es que este sábado arranca la fecha, la próxima fecha de la Liga uno con UTC de Cajamarca contra Ayacucho a las once de la mañana. Luego viene Carlos Amanucci versus Cienciano a la una y cuarto de la tarde. Siguiente a este partido juega Alianza Atlético contra el puntero de la Liga, que es Alianza Lima, hasta el momento es el único líder de la fase dos y ya, ya lo confirmaron y hasta ya lo felicitaron. La página oficial de la Copa Libertadores en redes sociales y es que Alianza Lima aseguró su cupo y su pase a la Copa Libertadores del año que viene. Tras ganarle por un tanto contra cero a Melgar Fútbol Club aseguró Alianza Lima su pase a este torneo internacional. Este partido será a las tres y media el día sábado, con lo que se cierra la programación este día. Posterior a este día, el domingo, la Universidad César Vallejo se enfrenta contra Municipal a las once de la mañana, mientras que Melgar juega contra Sport Boys a la una y cuarto de la tarde. Sport Bancayo, por su parte, recibe a Universitario de Deportes a las tres y treinta de la tarde. Alianza Universidad se enfrenta contra Sporting Cristal a las seis de la tarde, cerrando la fecha del domingo y el lunes se cierra esta fecha de la Liga Uno, Betson, fase dos, con el Cusco versus Cantolao a las once de la mañana y el último partido de esta fecha sería binacional contra San Martín a las tres y treinta de la tarde. Así es como se cierra una fecha más de nuestra Liga Uno, ya falta poquito para ver esa final que sería entre Sporting, Cristal y Alianza Lima, así es que no pasa nada raro, pero serían los próximos finalistas y de estos dos saldría el campeón nacional de este año. Ahora vamos, vamos al fútbol internacional porque hay Premier League este fin de semana y es que el sábado hay un partidazo, por eso es que le hago una mención ahí puntual, mi estrellita porque el sábado lo voy a ver. El Chelsea contra el Manchester City a las seis y treinta de la mañana, usted mira Andrés está loco para levantarse, me voy a levantar el sábado, es un partidazo, lo dirigido por Guardiola, necesitan sumar, el Chelsea, ustedes lo vieron, está imparable, encontraron lo que necesitaba para mí, que es un delantero como Romelu Lukaku. Bueno, hay que ver lo que suceda el día de mañana, sábado a las seis y treinta de la mañana y luego después de todo esto que les acabo de mencionar de la sección futbolística, nos vamos a una pausa y volvemos rápidamente con los polideportivos en deportes en diez. Ya volvemos. En el mundo de hoy, retos y compromisos te pondrán a prueba a través del conocimiento y la innovación. En UCIL, estamos preparados para brindar educación de calidad y afrontar un gran desafío. Vive la experiencia UCIL en la carrera de comunicaciones. Sea un profesional con visión integral y global. Aquí descubrirás el fascinante mundo de la televisión y la radio desde los primeros ciclos, con toda la seguridad que necesitas. Forma parte de UCIL TV, el primer canal online universitario del país, que cuenta con un moderno estudio y equipos de televisión en el que practicarás para profesionalizarte. Además, en Frecuencia UCIL, la primera radio universitaria peruana con más de veinte años de historia, podrás producir y conducir innovadores programas de radio. En un mundo digital y globalizado, vive las comunicaciones con visión integral. Conviértete en un verdadero comunicador tres sesenta. Y ya estamos de vuelta aquí en Deportes en Diez con nuestro bloque polideportivo, porque en esta semana hemos visto mucho volei. Más que otros deportes, hemos visto mucho volei. Y es que hubo un proceso para la clasificación a el mundial de volei femenino, y también estamos en estos momentos, se está disputando en estos momentos, el mundial sub dieciocho de volei femenino. Pero arrancamos con una noticia importante, porque estamos hablando de una jugadora que se irá al extranjero. En este caso, hablo de Katherine Regalado. Será la próxima jugadora del Sporting Club de Lisboa, en Portugal, que por supuesto traerá muchos beneficios a su vida en lo personal, sobre todo en lo deportivo, porque necesitamos que nuestras jugadoras se vayan a otros países para que también experimenten y puedan observar cómo es este deporte en otras naciones. Por eso acá, mandarte mucha energía, mucha buena vibra, para que te vaya súper bien en tu nuevo club, Katherine Regalado. Pues bueno, luego de esta gran noticia en el mercado de fichajes del volei, así se llama creo en el fútbol, nada más, voy a investigar un poco más, se los prometo. Hoy, a las once de la mañana, siguiendo con el volei, la selección peruana de volei se enfrenta a Italia por el Mundial Sub-18. El equipo dirigido por la gran Gina Torrealba, grande Gina Torrealba, está obligado a ganar, está obligado a ganar porque se ha perdido unos cuantos puntitos. Hemos empezado irregulares, ganamos solamente uno de los dos encuentros, de los dos encuentros que hemos disputado hasta el momento, no, uno de los tres encuentros que hemos disputado hasta el momento, hemos perdido dos. Perdimos contra Turquía y contra República Dominicana. Ganamos el primer encuentro, fue importante para el estado anímico contra Egipto, pero luego nos fuimos cayendo, cayendo de a pocos y ahora debemos recobrar las energías y ganar la Italia porque si no, hasta acá llegó el sueño de clasificar a los octavos de final y también, por supuesto, de tener ahí alguna buena posición en el grupo B en el cual nos ha tocado. Entonces, hoy ya, después del programa, siga el volei femenino de nuestro país. Es importante que las jugadoras, que las chicas sientan nuestro apoyo y por supuesto, después de este partido, que va a durar un poquito más, pero dele también una chequeadita en la convocatoria de la selección peruana, de los jugadores de la selección peruana, para la fecha triple de eliminatorias. Estén ahí al tanto de las dos cositas porque sucederán hoy día después de este programa. Bueno, y del volei rápidamente pasamos al tenis porque el equipo Perú ya tiene contrincante para la fase del repechaje de la Copa Davis para el grupo mundial número uno. Nuestro rival será Rumanía. Estos partidos se jugarán desde el veintiséis al veintiocho de noviembre y todo esto gracias al gran desempeño que tuvieron o que tuvo nuestro equipo Perú. Gracias a la gran victoria que conseguimos el fin de semana pasado nomás, cuando lograron vencer a Bosnia Herzegovina con un score de tres a dos. Entonces, acá cerramos con la espectacular noticia y el pase a la siguiente ronda por parte del equipo Perú en Copa Davis. Conmigo será hasta la siguiente semana. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo y chau chau, nos vemos. Somos comunicación. Somos innovación. Somos entretenimiento. Somos pasión. Somos radio frecuencia usil. Frecuencia usil.